Hola que tal, soy Carlos Sánchez de Robótica México Este es el prototipo que diseño Leonardo Martínez Esto es un simulacer una silla de ruedas Esto es parte de los nuevos cursos de Spike Prime Tenemos ahí el hub, tenemos ahí un sensor ultrasonico Tenemos dos motores con un par de llantas Vamos a ver como funciona, adelante Leonardo Empieza girando, le pone la mano de frente Esto quiere decir que es un prototipo que sigue un objeto En este caso está siguiendo la mano de Leonardo Así funciona este prototipo de silla de ruedas Con Spike Prime de Lego Education Gracias, nos vemos en la próxima